DIFs Autoform. Contabilización automática de facturas. ¿Le gustaría que su gestoría trabajase así? Ahora ya es posible. En una única bandeja de entrada, Marta digitaliza las facturas de varios clientes. Una vez digitalizadas y guardadas, ya puede comenzar a contabilizar. De las facturas digitalizadas, escoge una empresa. DIFs Autoform le muestra los datos perfectamente reconocidos. Cliente, proveedor, número de factura, fecha e importes. Acepta y valida, y así sucesivamente con el resto de las facturas. DIFs Autoform detecta que es un nuevo proveedor y procede a darlo de alta también en su contabilidad. De las facturas digitalizadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DIFs Autoform detecta facturas duplicadas, procediendo así a moverlas a la carpeta duplicadas. Ayer domingo, Juan envió a su gestoría el ticket desde su móvil. Susana ya no necesita el correo electrónico para enviar sus documentos a la gestoría. Marta recibe el ticket de Juan y la factura de Susana y procede a contabilizarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DIFs Autoform. Contabilización automática de facturas.